Hola, ¿qué tal? Teleparceos, teleparceras, ¿cómo estamos? Un día más les habla Aku Junso en su canal de fútbol. Teleparceos y teleparceras, nueva fecha de los cuadrangulares finales. En esta oportunidad, la cuarta ocasión que nos reunimos para hablar del fútbol colombiano en estas instancias finales, tendremos, por supuesto, en este video, teleparceos, teleparceras, las previas de los partidos, también la predicción, por supuesto, del encuentro y también analizaríamos cómo quedan las tablas de posiciones dependiendo de los resultados que yo ponga en la predicción, por lo que les recomiendo quedarse hasta el final del video. Antes de comenzar, un like se les agradece enormemente, lo saben, su suscripción. Aún más, por favor, revienten ese botoncito rojo que vamos rumbo por esos 2,000 primeros suscriptores y en la caja de los comentarios todas sus opiniones se les agradecen infinitamente. Por lo que, bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos viendo rápidamente la tabla de posiciones después de la tercera jornada. Deportivo Cali líder con 7 unidades y, la verdad, volando no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de resultados. Segundo junior de Barranquilla, 3 unidades, el conjunto de Curramba que se mantiene invicto pero que todavía no gana y de a punto de oro en punto de oro sabemos que es bastante difícil conseguir las cosas. Tercero, el Deportivo Pereira con una diferencia de gol de menos uno que viene jugando bien pero que los resultados no se le han dado y la falta de jerarquía se ha demostrado en el terreno de juego. Y en la última posición, un Atlético Nacional deslúcido, triste en la cancha, triste sus jugadores, triste la afición con una diferencia de gol de menos dos y en la última posición. Así es, teleparseos, teleparseas. Mientras que en el grupo B, el lado de los dos finalistas y el último bicampeón, nos encontramos al Deportes Tolima líder absoluto, 7 puntos. Segundo millonarios con 4 unidades, los dos equipos con un empate en la última jornada que sabemos que puede ser, por supuesto, importante de cara a la resolución de estos cuadrangulares. Tercer puesto para el América de Cali que se viene desinflando nuevamente y que sobre todo cuando se espera bastante de este equipo no sale con nada y cuando está en las ruinas futbolísticas es cuando vuelve y resucita. ¿Será que pasará lo mismo nuevamente? ¿O el Alianza Petrolera que va último con menos 5 le pondrá el sello definitivo en esta fecha al rojo para quedarse fuera de la gran final? Teleparseos, teleparseas, con ese presidente arrancamos estas predicciones con el Nacional Deportivo Cali. En esta ocasión, el Atanasio Girardot, sabemos que el verde viene con una muy buena racha de local. Para mí, de nuevo mantiene el invicto en su plaza, pero sin embargo, no lo veo sacando las tres unidades ni mucho menos. Es un Cali que viene muy bien, un Dudamel que ha administrado la plantilla, por supuesto, de forma excelente y con un perfume Teófilo Gutiérrez que sigue deslumbrando con sus excelentes actuaciones. Sabemos el baile que le pegaron al Atlético Nacional con 10 hombres en el terreno de juego y esto anímicamente hace sentir muy mal, por supuesto, tanto al hincha como al futbolista que está vistiendo los colores verdes. Ahora bien, teleparseos, teleparseas, con el empuje de la afición verdolaga, yo creo que el Nacional puede sacar un poco de casta, de amor propio y por lo menos arrebatarle dos unidades al Deportivo Cali y mantener sus expectativas, aunque mucho más bajas, por supuesto, todavía existentes en la matemática. Continuamos con el duelo entre los últimos dos finalistas. El último precedente, por supuesto, en partidos definitivos entre estos dos, terminó Deportes Tolima coronándose campeón en el Campín de Bogotá. Millonarios en esta ocasión viene tras sacar un empate importante que pudieron haber sido tres puntos y no es porque el pecho frío de Vargas se come ese penalti tan horriblemente pateado y, por supuesto, bueno, pues con un mejor fútbol que el que mostraron los dirigidos por Torres. En mi opinión, teleparseos, teleparseas, esto será una victoria azul por dos razones. La primera, el empuje de la afición azul ha sido vital para el conjunto millonario que cuando ha jugado de local se le ha visto en mucha mejor forma que en condición de visitante y eso que de visitante ha levantado muy buenos resultados y el Deportes Tolima es un equipo que en las últimas dos fechas frente a equipos grandes le ha costado bastante y ambos los jugó de local. Ustedes me dirán por qué si el América perdió dos goles por cero tenía un hombre menos en la cancha desde el minuto dos y los otros 90 minutos que jugaron con un hombre menos la verdad es que le hicieron un partidazo al Tolima y si no es porque el conjunto pijao tuvo contundencia y el América se comió los goles que tuvo hubiera sido mínimo un empate para el rojo y en el último partido lo mismo. Millonarios tuvo todas las chances el arquero cuesta del Tolima se hizo figurón y adicionalmente, bueno, pues Vargas dilapidó lo que era la victoria segura del azul por lo que en esta ocasión en el Campín insisto, para mí con toda la hinchada azul del lado por supuesto de Millonarios se vendrá un triunfo que empate las cosas en ese primer puesto del campeonato. Continuamos teleparcios teleparcias con el otro partido del grupo A Junior de Barranquilla 3 Deportivo Pereira 1 esta es mi predicción ¿Por qué razón teleparcios teleparcias? Bueno, Junior viene jugando bastante bien de local y a pesar de que sabemos que la hinchada tiburona no es de ir mucho al estadio sabemos que cuando se juega en Curramba el Junior juega a otra cosa Arturo Reyes ha mantenido muy buenas cosas en la cancha obviamente otras cosas por su falta de experiencia en clubes y por su bajo nivel muchas veces presentado en la selección Colombia sabemos que, bueno, pues tiene deficiencias pero cuando el equipo se muestra potente cuando el equipo tiene esa gallardía eso de vamos a salir a ganar el conjunto tiburón la verdad es que lo hace muy muy bien y ya con un Tutoniendo Valencia nuevamente enchufado con un Cariaco que no ha perdido ritmo y con un Zambuesa por supuesto junto con un C3 que vienen también levantando el nivel para mí el Deportivo Pereira que en condición de visitante siempre le ha costado más de la cuenta se verá superado por el conjunto tiburón y teleparcios teleparcias cerramos con el último partido de la jornada el América de Cali recibirá al Alianza Petrolera en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero si no estoy mal teleparcios teleparcias ya los Juegos del Valle se han terminado por lo que el conjunto escarlata oficiará como local nuevamente y con el empuje de su gente para mí el rojo verá nuevamente resurgirse ¿por qué razón teleparcios teleparcias? bueno, el América viene jugando bastante bastante regular le ganó a Millonarios sabemos que en condiciones bastante de suerte por decirlo de alguna forma porque hasta el minuto 80 el equipo rojo no presentaba nada fue un auténtico milagro ese triunfo y luego frente al Tolima se trajeron los goles habidos y por haber y la verdad el último encuentro en el Villa Zapata aunque si tuvo complicidad por parte del árbitro el conjunto petrolero es que el América no mostró nada los cambios de usuario fueron nefastos y el triunfo de los de Boder aunque insisto un poco ayudado por parte del árbitro fue justo por lo que se vio en el terreno del juego teleparcios teleparcias para mí mi marcador es un 2 goles por 0 porque el conjunto petrolero no ha mostrado nada en condición de visitante en las últimas jornadas le han pasado por encima y la verdad es que yo también considero que el tema clima de jugar en Barranca Bermeja a las 4 de la tarde pudo haber sido determinante para el juego que vimos en la fecha anterior por lo que teleparcios teleparcias con todas mis predicciones los grupos quedarían de la siguiente forma si llego a acertar por supuesto un Cali líder con 8 puntos pero ahora con una brecha mucho menor al Junior de Barranquilla con 6 puntos Nacional seguiría vivo por supuesto pero ya solamente depende de un milagro ridículo con 3 unidades y el Pereira ya prácticamente eliminado con 2 puntos mientras que en el grupo B 3 equipos seguirían allá en la lucha arribita tanto Deportes Tolima como Milloneros con 7 unidades el América con 6 puntos y el Alianza Petrolera con 3 unidades los 4 equipos vivos pero por supuesto una alianza que parece ser el equipo más débil del campeonato por lo que teleparcios teleparcias les agradezco su estancia en este video por supuesto que me compartan sus opiniones allá abajito están de acuerdo conmigo están en desacuerdo les ha gustado este formato todo se les agradece sus likes por supuesto sus suscripciones todo allí se les agradece infinitamente el apoyo que ha tenido el canal en estos últimos días también y bueno no siendo más yo me despido chao teleparcios y teleparceras